Todas las manos en el aire Todas las manos en el aire Todas las manos en el aire Un, dos, tres, fuego Todas las manos en el aire Que la fiesta no se acaba Esto se va a descontrolar más de lo que te imaginabas Todas las manos en el aire Todas las manos en el aire Todas las manos en el aire Pa' afuera que no bailes Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Pa' afuera que no bailes Pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera Pa' afuera que no bailes Hace calor, todo el mundo está bailando Mi trago y yo, como lo estamos rompiendo DJ sube al bajo, que la gente quiere más, quiere mambo Esto se está descontrolando el humo, las luces del suelo temblando Así que sácala, sácala Se le nota que quiere, sácala Sácala, sácala Ella es tímida pero está loca Así que sácala, sácala Sácala, bailar un rato Sácala, sácala Dile, pa' afuera que no bailes Pa' afuera que no bailes Todas las manos en el aire Llé, 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 llé estrella, sesagué Un, dos, tres, ¡Fuego! Todas las manos en el aire Que la fiesta no se acaba Esto se va de control Favor 1, 2, 3, lo 就 puedo ver legen Presunto Todas las manos en el aire Toda las manos en el aire Llé, 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 llé llé, llé Pa' afuera que no bailes Pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera que no baile Pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera que no baile Si tú te mueves más, así de bien pa' atrás Me vas a matar, que me aseguran Si tú te mueves más, así de bien pa' atrás Creo que no puedo más, tremendo, pobre Sácala, sácala, se le nota que quiere, sácala Sácala, sácala, que ella es tímida pero sea loca Así que sácala, 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 bailar un rato Sácala, sácala, o dile, pa' fuera el que no baile Todas las manos en el aire, que la fiesta no se acaba Esto se va a descontrolar más de lo que te imaginaba Todas las manos en el aire, todas las manos en el aire Todas las manos en el aire Pa' fuera que no baile Pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera Pa' fuera que no baile Pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera que no baile